El mundo entero lo pone a sus pies y la mañana despierta con ella La primavera está enojada con ella por ser la más bella Se traga la luz con su piel de plumas de ángeles Un algodón más suave que el aire Cada atardecer pasaba por su casa para ver Los ojos azules en diamante de aquella mujer Yo solo tenía quince años y me enamoré de esa mujer transparente La reina de un mundo de duendes con mares inmensos de cristal Y me enamoré de aquella mujer transparente La reina de un mundo de duendes con mares inmensos de cristal Y me enamoré de aquella mujer transparente La reina de un mundo de duendes con mares inmensos de cristal Yo la adoraba pero ella no se imaginaba Las veces que la pensaba y que la tomaba Y nunca ni cuenta se dio que yo le hice mil cartas de amor Y que dibujaba su rostro en mi corazón La imaginé desnuda sobre mi piel Diciéndome que me amaba y que nada le importaba Que fuera mayor que yo Y me enamoré de aquella mujer transparente La reina de un mundo de duendes con mares inmensos de cristal Senta el sol de un portal Ahí estaba ella cuando decidí decirle que era muy bella Aquella cayena que adornaba su cabellera Los pies me temblaban, mis ojos brillaban Y el valor me abandonó Cuando frente a ella estaba yo Y la imaginé besándome Pero no pude aclarar Me dijo yo tengo prisa Me viene a buscar Y entonces la vi partir Perdiéndose en el umbral Y me marché Cargando mi fantasía Y un bufón que se reía en mi interior Y el cuento que solo creía yo Terminó Y me enamoré De aquella mujer transparente La reina de un mundo de duendes y mares inmensos De cristal